Licenciado Daniel Medina, señores miembros que conforman la Junta Central Electoral, Licenciado Julio César Castaños Urbano, Doctora Rosario Altagracia Graciano de los Santos, Doctor Roberto Saladín, Doctor Henry Orlando Mejía Ullero, Hoy, 21 de junio del año 2020, hacemos de su conocimiento nuestra irrevocable decisión de participar en el proceso electoral convocado para el 5 de julio a fin de elegir las autoridades legislativas y presidenciales que se juzgarán el 16 de agosto. Al ser elegidos, ellos estarán llamados a la noble tarea de dirigir los destinos de nuestro país por los próximos cuatro años, como proclama, ordena y manda la Constitución. Estamos conscientes de que el derecho a elegir a nuestro gobernante es la única garantía para vivir en una sociedad democrática. Al efecto, reconocemos y valoramos la sangre de hombres y mujeres que se sacrificaron para otorgarnos ese derecho. Sobre todo, reconocemos la obligación que tenemos de preservarlo por la libertad y por la paz que debe existir entre los dominicanos, especialmente por el amor a la nación. Las consecuencias y el riesgo que conlleva nuestra activa y firme decisión de concurrir a elegir nuestras autoridades el próximo 5 de julio en medio de la pandemia del COVID-19 que nos afecta es una decisión soberana de cada dominicano que ningún poder puede limitar o impedir. Yo nací, en esta tierra nací, como mi madre, como mi abuela. No hay más patria para mí. Nos vemos el 5 de julio. ¡Viva la República! ¡Gracias!